El tiempo de carnaval La gente sale cobriendo, huyéndole a los cojuelos Porque ellos pegan duro y no hay quien se libre de ellos Los niños en las ventanas, por los ojos de asustado Pero siguen con las ganas de seguir alborotado Todo el mundo está gozando con todo lo que se ha pasado Pero siguen los cojuelos, todo bien acelerado Yo también quiero estar en pasión Y con mi agrupación, también formar un rumbón A la calle, vamos todos a bailar A la calle, vamos todos a bailar A la calle, vamos todos a bailar Mira que ritmo me está llamando, que vengan todos a vacilar A la calle, vamos todos a bailar 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 Que todo el mundo venga corriendo A la calle, vengan a bailar A la calle, vamos todos a bailar A la calle, vamos todos a bailar Y con la orquesta del amiguito Todo el mundo quiere bailar A la calle, vamos todos a bailar A la calle, vamos todos a bailar Música 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 Música